Y la Pelusomanía Cariñosita nena Carla Ajá Nenita traviesa Irma Nali, chamaco, tabro, chaicito Sonido Sonido pelusa Sonido lactoso El Pelusomanía Y la chica Tóxica Sí señor Échale Vamos Inquietos Inquietas del sabor Deca Santos el promotor del futuro Junior Sonido beno Rayolace La Jenny, la Jenny Rosita La Peca Traviesita Chaperrita Arely Rivera La Huerra Todos los que faltaron Hoy, mañana Y siempre Sonido Sonido La bomba, la bomba, la bomba La bomba, la bomba Vamos con los cabros Esta noche dice Hoy mando un saludo para mi carnalito Que ya está del cielo Hoy para el chivo En paz descanse Siempre te vamos a recordar Eso lo dice tu carnalito La bomba con su calibre Madrazo Hasta el cielo Verde, rojo y blanco Son los colores de mi bandera Azul y blanco Toda la bandota BML Desde la cincuenta y doce El vivo Mafia azul Que tranza Conejo tímido Chore Samurai Colores Lanone Esa trompetita Sa, 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 sa Baraja zapata Cholito 18 El ratas El pichón La tusa Pichoyito El peto Ivancito el gordo Y que tranza Todas las cincuenta y dos Presente Sí, señor Echale Venga esa trompetita Venga esa trompetita Sonido Conce Nueva York Uno, dos y tres Aquí presente Barrio dos, cero, tres Ya presente P.M.L. Pitufo cincuenta y dos Esa doce Sí, señor Porque somos los de la organización Más perrona Estrellotas del éxito Banda de antaño El zorra Judy Castillo El príncipe Marquitos El play El yariza Sombra USA El perco Juanito El J.G. Rosito Esco Y hierna Realizzi Loquito Barrera María Silbergine El triste Todos los que no tardan en venir Lo dice la reina de reinas Guaposísima muñequita Perea, papá Sí, señor Dice Otra vez la trompetita Venga Entre cables y bocinas No les vaya a pisar el bomba No más Sonido Calibre Entramos hasta tu cabina Bienvenidos Un saludo para todos los pinches Maniátricos del techo La banda borracha Venga para el sonido El DJ Top El Jay Chacal El Chicha El Arias Ese es Julián Jorguito Uriel El Pijas Angel Flow La banda que faltó Lo dice el pinche flaco Hoy con sonido El chico Pobre Esta cumbia tropical Orgullo de mi nación Próximamente Doce aniversario Sonido super vago Mi compadre Sonido en la conga Viene la presencia de sonido en la conga Y sonido más Sonido sensación metálica Si señor Toda la banda Y nada más Pero que bonito baila ¿Eh? Vigente de brisbol Brisbol con Enrico, papá Los perros de Pozla Calibre Para ese chivo Que pan descansa Hasta el cielo Se va su saludo Siempre apoyando Al sonido Calibre Muchas gracias Nos dice la bomba Calibre Desde Queens Último cachito Báilale Caneo Baila 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 Dice Bailando Chileando Cotorreando Fumando Periquiando Maniático Ceballor El Kevin Romero El maniático Julián Boche Se va a estar iguales ¿No? Calibre Hasta la barra Juanito Esteban Ando Juanito Está en la cabina Para mi compadre Sonido llama O USA El corjito Sonido samurai USA Esta cumbia Para Oscar Belén Los perros de Pochland Encabinar A Ben Vázquez Dice Échale bolito al acordeón Que llore ese acordeón Ahí Sal, sal, sal Dice Ah, pero qué sabores Ya venimos, ya llegamos Barrio 203 Aquí presentes E-B-L E-M-L Bistujos Todo el barrio presente E-A E-A Parece maldito tímido Feliz cumpleaños Que están de manteles largos Y que saquen las chelas Calibre Ya se va Se va Se va Se va Dum, dum, dum Bistujo Bistujo